El presidente de la Comisión de Producción y Economía, Gualmar Gutiérrez, afirmó que una vez pasadas las elecciones, en el mes de noviembre se abrirá un gran diálogo nacional donde la podrán integrar los diferentes sectores. Después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos. Lo que no vamos a repetir son los tranques de la muerte. Lo que no vamos a permitir es más muertes, más deterioro de la economía en perjuicio de los pobres de este país. Eso es lo que no vamos a permitir. En ese diálogo van a caber todos los que amen a Nicaragua, no los que pidan sanciones para Nicaragua. Son los que amen a su madre, a la madre tierra, a la madre patria. Gutiérrez dijo que esperan cerrar el año con un crecimiento no menos del 6%. Este crecimiento proyectado del 2021 y que Dios mediante, Dios mediante lo podamos sostener en el 2022, 2023 y 2024 tienen como única finalidad seguir reduciendo la pobreza, seguir reduciendo la pobreza extrema. Son los productores, son los pequeños empresarios, son las amas de casa, son los vendedores ambulantes, son la economía informal que se le llama. Los que nos están llevando hoy a cerrar entre un 6 y un 7% de crecimiento positivo para que les duela. Ahora si el capital, el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo, bienvenidos sean. Asimismo se presentó ante el Parlamento la iniciativa de ley que declara el 4 de octubre de cada año, Día del Apóstol de la Libertad, General Benjamín Celedón. Noticias 12, Darling Tellez.